Yo te quiero amar Sigo buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor Nunca se rinde igual 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 Si de esa forma extraña tengo que sentir Si a pesar de todo puedo resistir Que indudablemente tú Estás en el cielo Cuando me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Incondicional Has rescapado mi amor Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Nunca se rinde Igual 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 Si esa forma extraña tengo que sentir Si a pesar de todo puedo resistir Que indudablemente tú Estás en el cielo Estás en el cielo Cuando me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Estás en el cielo Cuando me has amado a pesar de mí Y al amado al cielo Y al amado al cielo Me amanecer Y al amado al momento Empecé a saber Que no quieres vivir Si esa forma extraña tengo que sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Cuando me has amado a pasar de ti Ataízas tú, a la noventa Indudablemente tú 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 ¡Gracias por ver el video!